Hola amigos, acabo de abrir otro paquete que data de 1994 y a estos dibujos les agregué un poco de color este es acrílico, la área negra y estas rayas son crayones, lápices de colores bueno aquí se le puso mucha atención al color al color muy reducido y sobre todo la idea es que sobresalgan las líneas el método con el cual yo aprendí a dibujar es un método que estuvo de moda en los años 30, 40 en el país del norte, en los Estados Unidos y esa serie de ejercicios se retomó por una generación de artistas de esa época pero se usó para muchas cosas en este caso el ejercicio de volumen aquí yo lo transporté a ser una figura en movimiento con estas líneas que tienen la idea de volumen este es un lápiz de los que usan los albañiles para marcar sus señales en su trabajo y también estos lápices los usan los carpinteros el método al que me refiero es el Natural Way to Draw de Kimon Nicolaides que estuvo muy de moda en los sesentas, setentas y ochentas quizá noventas en la escuela donde estudié como se pueden dar cuenta pues estos formatos son grandes es de un metro por setenta centímetros es papel de algodón y bueno aquí ya hay una estructuración de la composición y el uso de líneas también puse tinta china y crayón de carpintero también bueno lo importante es el uso de hacerse de un bagaje de recursos por ejemplo este es pincel seco y bueno estas piezas las disfruté mucho cuando las hice porque ya me había yo liberado del tema según yo para ti amigo que te gusta dibujar toma en cuenta que el realismo no es la única opción si tú tienes diferentes inquietudes de ir más allá de la copia pues un recurso es usar las líneas en este caso estos son los resultados que yo obtuve por una parte se busca una propuesta gráfica y por otra parte es como una investigación a tu manera de sentir a tu manera de vibrar que cada quien es diferente y aquí también bueno use un color un solo color de fondo y este es un pincel con tinta china esos dibujos generalmente son rápidos bueno aquí el problema es es que tenga uno la habilidad o la maestría de dominar los trazos y creando una forma de estilística en el dibujo o de estilo también se pueden dar cuenta que uso lápiz como el grafito y también pincel aquí la onda era crear un contraste entre el fondo y las figuras para darle un poco de interés a las figuras y que no se perdiera el fondo porque el problema del dibujo es que a veces la mayoría de la gente no se enfoca en cómo están hechos cómo está elaborada la línea sino lo primero que se emocionan es en el color y el problema de los dibujos de cuevas que nos que era para especialistas en el dibujo o sea era para verlos otros dibujantes es porque es importante disfrutar la línea y muchos aficionados o gente que no estaba muy entrenada a ver dibujo pues les parecía unos monigotes es probable que para la mayoría de la gente estos sean unos monigotes pero la gente que está habituada o está entrenada para ver líneas pues se da cuenta que esto hacer esto conlleva una disciplina y una historia y tiempo y dedicación o sea si tú eres muy joven y quieres dibujar y no crees que el realismo sea la única opción puedes tomar el camino de investigar tu propia vibración tus propias líneas creo que es el camino como más emocionante del dibujo porque el realismo ya es previsible sabes que a todo mundo le va a gustar sabes que la gente se va a sorprender porque va a decir ahora sí como decía el maestro cuevas que la gente decía esos dibujos realistas se parecen a la realidad y cuando ves una serie de rayas o de temas pues difíciles para la gente o que no colgarían en su sala es un conflicto pero es un conflicto para ellos pero para los que nos gusta dibujar pues es algo divertido y esperemos que también haya gente que sea aficionada al dibujo y comprenda lo que uno está haciendo y bueno para que comprendan lo que hacen los dibujantes es importante difundir y explicar lo que uno hace bueno aquí ya metí un poco de pintura o sea estas manchas son blanco, azul y ya se hace el gris con la tinta negra este es un retrato este por ejemplo es muy bueno porque está fundamentado en todo el estudio que hacían los de la composición que hacían los muralistas y bueno aquí aunque sean puras líneas pues vamos a ver que ahí está la idea de distancia por tamaño las caritas y este personaje grande en una perspectiva bueno aquí es tinta china y grafito este también está mixto tiene pintura acrílica tinta china y aquí este es un dibujo que está pegado este es grafito bueno esta composición pues mira yo digo que la composición se te va dando de manera cuasi natural o sea si tú te pones a trabajar y empiezas a dar un orden a los elementos que tú vas generando ese mismo orden natural te va dando una composición sin embargo no hay que olvidar estudiar a los maestros de la pintura clásica europea o sea todo el renacimiento hasta las vanguardias y también a la pintura antigua que también tiene mucho que enseñar o sea la pintura del medioevo la pintura de las culturas precolombinas egipcias hindúes eso es cuanto podría decirte de este paquete que abrí para mostrártelo y si a ti te gusta el dibujo ten la seguridad que el realismo no es la única opción que hay otras maneras de que tú te puedas expresar desde lo más profundo de tu ser y yo espero que esto te guste y te motive para seguir dibujando y para quienes son aficionados al dibujo al dibujo pues les recomiendo que vean a los dibujantes que sean difíciles que no acepten con facilidad y que empiecen por ver como van ordenando sus líneas y se empiecen a educar o a sensibilizarse ante esas manifestaciones ante esos trabajos y bueno amigos pues eso es todo agradezco su atención y en los próximos videos también voy a abrir otros paquetes de mi historial gráfico y en los próximos videos y en los próximos videos